Estamos en la Escuela y Agencia de Talentos de Néstor Moyo y hoy vamos a conversar con él acerca de cómo fue su vida y su inicio en el mundo de la moda. Buenas tardes Néstor, bienvenido a New Age. Solo un placer para mí estar acá. Buenísimo, bueno, es un placer para nosotros también tenerte. Nos gustaría saber un poco más de vos y que toda la gente se entere de cómo fueron tus comienzos por el mundo de la moda. Mis comienzos en el mundo de la moda, comencé a los 14 años en Córdoba a los 18, 19 años tuve la posibilidad de irme a trabajar a Europa con una empresa de España, una agencia que tenía sede en Madrid y en Barcelona. Estuve tres años, después comencé a viajar, tuve la posibilidad de vivir en 10 países durante 16 años. Así que, bueno, los mejores recuerdos, la verdad. Y en este mundo también de lo que es la actuación, porque te hemos entendido que no solamente tuviste una muy linda carrera como modelo, sino también como actor. Contanos acerca de eso. Como actor comencé, estaba en Colombia viviendo, trabajando muy bien como modelo y me ofrecieron hacer de malo en una telenovela. Me preparé con un profesor de actuación y ahí hicimos el primer papel que fue en María Bonita, donde yo me llamaba Quique Casabianca y era un millonario travieso. Y ahora, en esto de volver a las raíces, ¿cómo te encuentras lo de la agencia y la escuela de talentos? Esta misma escuela de talentos yo la tuve primero en Colombia, después en Estados Unidos, después en Ecuador. Y cuando volví hace cuatro años, me encantó la idea de toda la experiencia que había tomado en el exterior, ponerla acá. Así que montamos esta escuela y agencia de talentos que tiene modelaje, actuación y comedia musical con una cabeza distinta, porque nosotros preparamos a las personas, desarrollamos el talento de cada persona y la idea es que el curso les sirva para la vida. Al margen de que vayan a ser modelos, actores, cantantes o cualquier otra profesión, puedan aplicar todo lo que aprenden en los cursos nuestros. ¿Y estas actividades son para algún público determinado o están abiertas para todo público? ¿Cómo es el tema de las edades? Nosotros tenemos modelaje Kids, que va de 4 a 10 años, modelaje Teens, que va de 11 a 15 y modelaje Profesional, que va de 16 en adelante. Y actuación y comedia musical, de 14 años en adelante. Pero no tenemos ningún requisito. El único requisito es tener ganas de aprender y venir con buena onda. Porque la escuela nuestra, a pesar de ser una escuela de talento, tiene normas de escuela. Tenemos normas de convivencia, un seguimiento personalizado de cada alumno, tenemos libreta, examen. Entonces, tienen mucha contención los chicos. Bueno, es un muy lindo mensaje y también muy inspirador. Vos sabés que New Age es un programa que no solamente habla de arte, sino que busca eso de encontrar al artista en cada ciudadano. En Vos encontramos como muchas cualidades de lo que refleja el arte en una persona. Y está muy bueno poder vender y transmitir ese mensaje desde un costado más espiritual, si se quiere. New Age tiene siempre como una pregunta o mensaje, depende del rubro y que nos toque, que es inspirador. Por ejemplo, vos, hoy por hoy, con todo lo que has pasado a nivel de tu carrera, desde lo artístico hasta lo humano, ¿qué mensaje tendrías para darle a todos esos chicos que por ahí se mueren de ganas de empezar en este camino y todavía no encuentran eso que los decida, por ejemplo? Mira, Sol, nosotros tenemos algo clave en la escuela que es una educación de cuerpo, mente y espíritu. Nosotros creemos que hay que empezar, que somos un todo, una totalidad. Entonces, no es solo ser un buen actor y saber hablar o actuar, sino que tenés que ser una buena persona y tenés que estar preparado para poder sacar lo mejor que tengas de vos. Y el mensaje es, luchen, luchen por los sueños, nunca dejen de soñar, todo se puede y, bueno, nosotros somos una pequeña ayuda para todos los que quieren este mundo, para que puedan concretar sus sueños y, bueno, nunca dejar de soñar ni de hacer que nuestros sueños se apaguen. Hoy hablábamos justamente en una clase de que cuando uno va a un casting como actor, como modelo, como cantante, como comediante musical y no queda, el ego se siente muy tocado, ¿no? Entonces, algo que nosotros siempre les decimos es que tienen que seguir. Si en un casting no quedan, van a venir, si una puerta se cierra, un montón de puertas se van a abrir, así que a seguir y a seguir y, bueno, el mensaje es que sí se puede. Perfecto. Ha sido un placer poderte entrevistar y, bueno, si quieres cerrar la nota con algún mensaje invitando a toda la gente a conocer tu escuela, tenés el pie. Sol, muchísimas gracias. Y a todos los que quieran hacer o modelaje o actuación o comedia musical, los esperamos en Moí o Model Santalens, en el Hotel Interplaza San Jerónimo 137, con una escuela diferente que, como les decía recién, va hacia cuerpo, mente y espíritu.